Bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres 4x4 Caminando por la Vida Bueno, en esta oportunidad, en mi proceso de caminar, aquí en Valencia vine a limpiar mi alma, mi espíritu y mi corazón Y con quien mejor que con Marlene Bauer Ella es una persona muy especial que a medida que vayamos haciendo esta entrevista, ustedes la van a conocer Bienvenida a Mujeres 4x4 Bueno Marlene, primero vamos a hablar un poquito de ti para que la gente conozca de tu historia Háblame un poquito de cómo fue tu infancia, tu núcleo familiar, si tienes hermanas, si tus padres están todavía vivos ¿Cómo influyó eso en tu vida a lo largo de lo que eres hoy en día? Bueno, mira, wow, no creo que me he preguntado en la entrevista de estas para atrás Bueno, relativamente nosotros, digo nosotros, mi núcleo familiar, nosotros somos alemanes Y yo fui criada bajo una estricta, vamos a decir, normativa alemana Dentro de todo lo que era mi mamá y papá alemanes Eh, hija de extranjeros que vinieron, nacieron allá y vinieron para acá ya después de la guerra Este, fue, vamos a decir, una infancia bastante feliz Sin embargo, de una u otra manera, también me lo mismo que por las mismas crianzas Y las mismas, este, formas de vida que se llevan en Europa, no por ser climas tan fríos Eh, yo tuve mucha ausencia paterna Entonces, este, bueno, posteriormente, luego de eso, eh, eso me ocasionó, estando yo de niña Empecé a tener ciertos ataques de pánico, sin saber que eran ataques de pánico A los nueve años empecé con esto Eh, recuerdo que duré como un año en ese trance, en ese periodo En ese entonces no existía, o sea, existían psicólogos Pero no era como que, que es esto más o menos, que es lo que está pasando aquí Total, que tuve que sobrellevarlo sola de una u otra manera, siendo una niña apenas de nueve años Ya, mis padres se separan, luego de esa separación Nuevamente, a los veinticinco años, recurro nuevamente con esos ataques de pánico Eh, no entendía que era, sin embargo, tenía muchos problemas estomacales Sentía que me faltaba el aire, entonces, iba que sí con un gastroenterólogo O iba con un motorrino para que me verificara lo que era la parte de la tráquea Y creyendo que era más que todo cosas científicas, algo que estaba sucediendo en mi cuerpo Resulta que el mismo gastroenterólogo me dijo No, señorita, usted lo que tiene son ataques de pánico Y yo digo, ¿y qué hago yo con esos ataques de pánico? ¿Y con qué se come eso? ¿Y qué es esto? Porque hay mucha gente que no sabe que son ataques de pánico No sabe, de hecho, hay gente que me viene a terapia que no sabe lo que es un ataque de pánico Que saben que les da la cosa, me está dando eso Me da, pero no sé cómo controlar o no sé qué es Entonces, cuando tú lo defines o le das una forma y que esto se soluciona La gente, ah, es como que, ok, entonces ya es como que voy por el camino, ¿qué? O sea, que podríamos decir que tu infancia, obviamente, influyó muchísimo En tu crecimiento, en tus miedos, sí, en tus búsquedas Y que justamente, actualmente, te dedicas a eso Me dedico a eso justamente por tantos años, de una u otra manera, padeciendo de ciertas situaciones Sin saber qué es lo que está ocurriendo Cuando tú haces conciencia, conciencia es darte cuenta Cuando tú haces conciencia realmente de las cosas, de cómo funcionan las cosas Y de lo que tú estás haciendo para que estén funcionando de esa manera Es donde puede surgir el cambio Así mismo Entonces, es de donde yo, por lo menos aquí con mis terapias O las clases que yo doy Es justamente para enseñar a las personas a empoderarse Y a reconocer en ellas mismas Que es el cambio, que ellos pueden dar el cambio Pero si tú no te das cuenta de qué es lo que estás haciendo Nunca vas a cambiar Estás en un piloto automático Entonces, es como que sacarte de ahí De que mira lo que estás haciendo Pero hay personas que no lo quieren ver Y les gusta quedarse en drama, en melancolía En una situación, en enganche Ya están los primeros Claro, porque es una zona de confort Y no conocen No conocen No conocen No conocen No lo conocen Entonces, ¿qué pasa? Ahí influye mucho el ego El ego, ¿qué es el ego? El ego es esa cosa Que te ayuda a mantenerte en tu zona de confort Cuando el alma empieza a evolucionar O empiezan estos cambios evolutivos El ego empieza a sabotear Entonces, el cuerpo se enferma Entonces, por ejemplo Que hay personas que van a tomar un taller de barras O un taller de Reiki O cualquier otro tipo de taller Que te ayude a evolucionar álmicamente De una u otra manera El cuerpo empieza a sabotear Porque el alma está saliendo de su zona de confort El cuerpo se está dando cuenta junto con el ego Y el ego empieza Y que vas a ser falla Y tanto dinero vas a gastar Y mira que no sé qué Y ese dinero lo puedes usar para tal cosa Y te manda una diarrea Y te manda una gripe Y te manda no sé qué Entonces, es muy cómico Si me da a leer No puedo ir Porque me siento mal No sé qué Si se dan cuenta Que es un autosaboteo Un colpoteo que se están haciendo Y sin embargo Porque hay miedo Claro Porque hay miedo El mismo cuerpo se enferma Para justamente sabotearte No llegar a sacar En la zona de confort Entonces, en la zona de confort Estamos seguros Así nos esté yendo mal Así estemos en un drama Así queramos cambiar Así estamos en la zona de confort ¿Qué es lo que necesitas Para salir de la zona de confort? Dar el primer paso Atreverte A pesar de Yo voy a hacer esto O sea, hacer esa energía dominante De que, ¿sabes qué? Truena Yo abro, no apague Yo voy a hacer tal cosa Como debe ser Y se te abren los espacios Se te abre el camino Y el universo empieza a darte Todas las oportunidades Que tú Todas las oportunidades Que tú necesitas Y requieres para seguir ese camino Yo siempre le digo a la gente Siempre, siempre Me dicen No, aunque tengo miedo De hacer tal cosa Y aquello Mi amor El gobierno se vence Atreviéndose Es la única manera Académicamente ¿Cómo te preparaste? Mira Todo empezó Bueno, yo soy licenciada De Relaciones Industriales Estudié en la Universidad de Carabú Mi alma mater Nunca ejercí Porque a partir de mientras Yo estaba estudiando Mi mamá Regresa nuevamente a Alemania De hecho, tengo ya 20 años Viviendo sin mi familia Aquí en Venezuela Y este Ella al regresarse Entonces yo me vi En la necesidad de trabajar Y empecé a trabajar En un motel cinco estrellas De acá El único cinco estrellas Que estaba en ese momento aquí Un motel maravilloso Que fue mi escuela Que todavía tengo Como que la tengo en las venas Aprendí sobre vocación de servicio Atención al cliente Me fui muy bien En los departamentos de ventas De hecho, empecé a trabajar En todos los hoteles cinco estrellas De la ciudad Diferentes hoteles Manejando el área comercial En otras manejando Lo que es área de banquetes Y eventos O sea, de verdad que sí Durante 20 años Estuve en ese Tramo hotelero Pero, ¿qué pasa? Una vez que yo Quedo embarazada Porque tienes cuántos hijos? Tengo un niño De 7 años Ahorita que vamos a pedir Tienes niños ¿Y estás casada ¿Tú al ver? No estoy casada Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo empieza todo mi proceso? Vamos a decir De encontrar mi espiritual Resulta que Después que yo conozco El papá de mi hijo En el momento en que Yo decidimos tener al bebé Buscamos al bebé Cuando quedé embarazada Él como que se asustó Entonces, me dejó embarazada Cuando me dejó embarazada Empiezan ciertos procesos En mi embarazo Los miedos Empiezo otra vez Nuevamente con los ataques De pánico Empiezo con situaciones Que no entendía Mucha depresión Casi pierdo al bebé Entonces, estuve como que Mucho tiempo también de reposo Sin mi familia aquí Entonces, me dio cuidar A la familia de él Y él no aparecía Entonces, bueno Era de verdad Un caos Total Sí, estaba ahí Por dentro Era un caos De hecho, yo estaba encerrada En la casa de la mamá de él Porque no podía moverme Porque tenía constantes contracciones Entonces, era un reposo total y absoluto Y yo decía ¡Wow! O sea Y era como un tocar fondo Pero realmente Eso fue el fondo que yo toqué A pesar de toda la situación Nace el bebé Él dice que no Que todo está bien Que todo está perfecto Que él va a cambiar Y en lo que nace A los 15 días Se vuelve a ir Se va Llega mi mamá No, llega mi mamá Me ayuda con el proceso Con el bebé Y todo Y él se va Se desaparece Como por cuatro meses Y en ese periodo De cuatro meses Este Yo estaba Supuestamente De un reposo postnatal Y, ¿sabes? El dinero nada más Alcanzaba Para comprar las pastillas Postnatales Para poder De broma Me alcanzaba Para comprar Que se llamen a Cambur Este Él dijo que sí Que no había ningún problema Que bueno Yo creo que en mi vida Había pasado tanta hambre Como yo pasé Durante esos cuatro meses Porque mi mamá Se tuvo que ir Porque se le vencía El tiempo estimado Este De que estar acá en Venezuela Entonces Este Fue bastante fuerte Es una prueba muy fuerte Sí Sí De verdad Que De una u otra manera Sé Que todas esas situaciones Me hicieron llevar A ver Qué era lo que yo estaba haciendo También para crear eso Y no solamente eso Sino que también Ver esos contratos Y los votos álbicos Que tú tienes Con ciertas personas Para tú poder Llegar a ser Lo que eres hoy en día Yo a esa persona Le agradezco mucho Sobre todo porque Él fue El detonante Para yo poder Darme cuenta De las capacidades Que yo tengo Yo no me hice un juramento Que nunca en la vida Me iba a volver a suceder lo mismo Ni que nunca en la vida Me iban a pasar esas situaciones Con mi hijo Tan pequeño De que yo iba a depender De alguien jamás Yo pienso que Y que depende de alguien Está No, está horcado Frito Eso es Eso es No puede Es ponerle tu vida En manos a alguien Sí Así es Y que te manejen Como una parioneta Tal cual O sea Yo dije no Que no Y una de las cosas Y todavía Yo mantengo conflictos Con el papá de mí Justamente porque Este No me dejo Él tiene una forma Muy peculiar De ver la vida Y yo tengo otra forma Mucho más tranquila Y de una forma A nivel de conciencia De cómo deben hacerse las cosas Y Sin embargo Él como que no me dejo O sea Es como que No, o sea ¿Por qué tengo que hacerlo De esta manera Si de esta manera Él que es así? Lo cierto es que Después de todo ese tiempo Yo El niño Por supuesto Con tanto conflicto Porque después Nuevamente aparece Entonces aparece Que me voy a llevar A ver el niño Que no sé qué Que está El niño Se enferma mucho Constantemente Por las mismas Crisis Y ataques Constantes Que tenía de parte de él Me amenazaba Con sus cargos políticos Me amenazaba Eso fue un desastre Este Después de eso Él De una u otra manera Este Buscó A través de la ley De mandarme Porque según Yo no le dejaba Ver al niño Solo que el niño Se la pasaba enfermo Y enfermo Eso le iba a dar enfermo Un bebé Entonces Este Me demanda Previamente a eso El niño había entrado Con mononucleosis A él le había dado Mononucleosis Al niño Le pegó la mononucleosis Este El niño estuvo Bastante malito He tenido muchas emergencias Etcétera Etcétera Y Él me dijo Mira Yo quiero que mi mamá Lo cuide Entonces yo de verdad No confiaba mucho En esa situación Sin embargo Lo dejé Pero me llevaron A la guardería Y ese mismo día El niño le dio Una fiebre muy alta Se lo llevaron de emergencia Y no me avisaron Y en ese proceso En que no me avisan Yo entro como en pánico Ni siquiera reacciono Sino que cuando llego A la casa de la señora El niño no estaba No estaba la señora No me contestaban El teléfono Nada No se ve nada de mí Yo me sé que lo habían secuestrado Y Cuando llega la señora Con el niño me dijo Tiene que leer una fiebre Y yo ¿Usted por qué no me avisa? Le decía Ay No es una palabra grave Sí Y me tiró el muchacho Está enfermo No sé qué tiene Habla con la pediatra Resulta que todo el mundo Sabía que el niño Estaba mal Hasta inclusive el papá Y no me llamaron Y al día siguiente Recibo una demanda De la alumna Diciendo que yo no De comer al niño O sea que en definitiva El cuento ha sido Bastante Como quien dice Complicado Y quizás Todas esas pruebas de vida Te han llevado A lo que actualmente haces Entonces A lo que voy Ajá El niño con todo Este proceso de enfermedad Resulta que tenía que operarlo Y yo no quería Que lo operaran Y entonces Ahí es donde aparece El reiki en mi vida Y contacto A un profesor Que me dio clases Hace muchos años Que es justamente Mi maestro de reiki Actualmente Y entro en el mundo Del reiki Y entonces yo le digo Me dice ¿Por qué quieres hacer reiki? Y yo le digo Porque es que no quiero Que operen al niño Tranquila Que no lo van a operar Ah bueno Perfecto Yo llegué Desde que Me inicié en reiki Era mañana Tarde y noche Cada vez que podía Reiki Todos los días Todos los días La autorrina Le había dicho Al niño Me había dicho Que el niño Que pasa lo que pasa Igualito hay que operarlo Yo le digo Doctora yo no quiero operar al niño No no Pero es que hay que operarlo Pero es que Hagas lo que hagas Hay que operarlo Empecé con reiki Cuando le tocó La revolución Mira que no sé Que pasó aquí Pero no hay que operarlo O sea el niño está bien Las pruebas están bien Sus adenoides Están del tamaño Que tengo que estar Antes tienen un 80% Recrecido Y yo le digo ¿Qué hiciste? Y yo reiki Me dice ¿Qué es eso? Y me da risa Porque todos los diferentes Pediatras O los especialistas Que han visto a mi hijo Hazle la cosa esa Que entonces con las manos Con los imanes Esas cosas Chama Eso funciona Dale Y le das el medicamento Y le das esas cosas Pero entonces es muy cómico Porque entonces también Hay muchos médicos alumnos Que yo tengo Que también están metidos En este mundo del reiki Y me encanta Porque no es solamente Los científicos Que me voy a enfocar En los científicos En ver cómo funciona todo Sino que también Los médicos se están dando cuenta De que hay una energía Y que es a través de esa energía Que empieza la modificación En el cuerpo Y que de hecho El cuerpo se enferma Es porque Hay una emoción Atrapada Que tú no estás manejando Y por qué los niños Se enferman también Porque ellos coquen Y agarren energía De mamá sobre todo Y lo que hacen Es serle fiel A esa energía Y ellos actúan En base a la energía Que tú estás emitiendo Por más de que tú Vamos respetando Pero si tú estás preocupada Si tú tienes Esta cierta situación De hecho El niño empezó A tener Alergias contra el gluten Y el gluten Y el gluten es Energéticamente El papá Porque es el pan Representa el pan El dador El que provee El que vive El que vive El que vive El que vive En su lugar Entonces energéticamente El gluten representa La figura paterna El niño Era alérgico al gluten Alérgico al papá Por los mismos rechazos Que yo estaba teniendo Ser papá de mi hijo Entonces claro Tú cuando empiezas A biodescodificar A entender Qué es lo que está pasando Ya tú ves todo Desde otro punto de vista Porque usted da cuenta De que Ah pero que todo este rollo Lo generé yo O sea como Bueno claro A través de mis pensamientos Y como fue que hice conciencia Yo también para sanar Toda esta situación Realmente en el momento Que yo quedé embarazada Lo primero que yo pensé fue Ay yo era capaz Que este me deja Y fue lo que sucedió Increíble Y fue lo que sucedió Entonces cuando uno Hace conciencia De qué es lo que está haciendo Pensando Pensando nada más O hablando Dice mira boca de sapo Efectivamente La boca crea Y los pensamientos Sentimientos emocionales Todo eso crea Entonces es cuando Tú te das cuenta Ah mira Es que sí O sea claro Deja de ver culpable Deja de ver nada Porque lo ves De otro punto de vista Porque lo ves Que ah yo creé esto O sea que ya no eres Es por tu culpa Que yo Que tú me abandonaste O sea no Y que uno siempre Está acostumbrado También a echarle la culpa A los demás Y eso no puede ser Porque uno es culpable De su propio presente Pasado Y de lo que viene Claro Entonces Eso de estar culpando A la gente Eso no es bueno Ahora quisiera Nosotros siempre Hacemos esta pregunta En el programa Y en pocas palabras Que me dijeras ¿Cuál consideras tú Que ha sido tu prueba Cuatro por cuatro de vida? Guau mi hijo Mi hijo y todo lo que me ha hecho Todo lo que me ha enseñado He enseñado Sobre todo porque Yo era muy apegada Y yo siempre lo digo Que mi hijo me enseñó Lo que es el desatelo Porque yo desde pequeñito Tuve que De una u otra manera Entregárselo a su papá A pesar de todas las circunstancias Y no sufrirlo Sino sencillamente Entregarlo desde el amor Así sea Que pase una noche Con su papá Pero ya un bebé Que no opte fuera Que no está ni siquiera Estipulado por la ley Sino que realmente Fue una fuerza fuerte Fue una amenaza fuerte Entonces Este Yo sencillamente Lo que dije fue Ok Me quedé tranquila Porque yo dije Mientras yo estoy sana Mientras yo estoy tranquila Mi hijo va a estar tranquila Pasaste la prueba Cuatro por cosas Definitivamente Y que consejo Le puedes dar A todas esas mujeres Que nos están viendo Y que no se atreven O que tienen miedo O que simplemente No saben Que hacer por su vida Ay que si se puede De verdad que se puede Que el miedo El miedo es Un implante distractor Y eso es una energía Que nosotros implantamos A través del ego El miedo es ficticio Ficticio Porque te ayuda A distraerte De tu objetivo Si tú sabes Que tú te enfocas En esto Quiero esto Y esto lo quiero hacer No sé qué Y en el momento Que baja Ay ya se está dando Entonces te paralizas Porque te da miedo Te da pánico No sé qué Es ahí No tú te tienes que dar cuenta Que eso es un implante Que tú mismo contrataste Para que habita en ti Para tú no cometer Tu objetivo Sino que íbamos a ponernos Creativos en este mundo terrenal En esta tierra En esta tercera dimensión Para hacerlo más divertido Entonces para no llegar Tan rápido a los objetivos Nosotros nos implantamos Ciertas emociones Increíble Para no llegar Entonces sí se puede Sí se puede Y esas energías Se pueden limpiar Este Se pueden hacer Recomendadísimas Las barras O sea Es una terapia Que ni siquiera es terapia Es una Es una Es una Es una Es una Es una Es un proceso corporal Un proceso corporal Sí porque no es terapéutico Sencillamente es una técnica Que tú utilizas Y esa técnica lo que hace Es liberar Toda la basura mental Que tú tienes Y como todos los riesgos Del cerebro Todos los puntos de vista Son los que determinan Tu realidad Entonces salen todos los puntos De vista Que hacen basura En la mente Y lo que haces Es generar ese vacío Para tú poder Volverlo a llenar A través de las herramientas Que enseñamos nosotros En clases O digo nosotros Los facilitadores Este Que son los que Que dan las clases De las barras O también los practicantes También que te pueden enseñar Unas que otras herramientas Para tú poder empezar A llenar Esos espacios Que ya no te funcionan Y como que Ok aquí tengo algo nuevo Ahora con qué lo puedo hacer Para poder crear mi vida De la manera en que la quiero crear Ajá Cómo te podemos encontrar Cuáles son tus redes Cuál es tu número de teléfono Porque les digo Que yo ahorita mismo Voy a sacar La poquita basura Que me queda en la cabeza Que te voy a hacer Así mismo Porque definitivo Y absolutamente Siempre tenemos Que aprender a utilizar Estas terapias alternativas Que hay mucha gente Que no cree Pero señores Señores Crean que es Verdaderamente bueno Y ahora se los vamos A enseñar Cuáles son tus redes Y tu teléfono Para que hagan citas Para que te sigan Para que vean tu trabajo Por las redes sociales Me pueden seguir en Instagram Por arroba Reiki Lene Reiki se escribe con I latina K I latina Lene Marlene Reiki Lene En Facebook Éxito Gracias Y tenemos un regalito Para ti Que ya te voy a dar Ya te voy a dar El regalito No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar